O Santiago Oeste, óigame, es un basurero, el síndico Edibay, óigame, no ha dado pies con bola, miren cómo se encuentra Santiago Oeste, popularmente cienfuegos, totalmente abandonado. A Edibay le interesa solamente donde él hizo una rueda de prensa porque el gobierno le entregó unos millones de pesos para supuestamente, supuestamente proteger el canal para evitar de que personas cagan al canal. Y él habla de eso, que me dieron tantos millones para la verja del canal. Muy bien, yo lo veo bien. Pero entonces, ¿por qué me tiene a cienfuegos abandonado? ¿Qué está pasando con los recursos que está llegando a esa sindicatura o ese ayuntamiento de Santiago Oeste? ¿En qué lo están invirtiendo los impuestos que cobran los arbitros? ¿Qué están haciendo con ese dinero? ¿O acaso son botella, botella, botellas y botellones? Porque si el fuego está totalmente abandonado, la calle inservible, y yo veo que cientos de empleados cobrando sin hacer nada en Santiago Oeste. Absolutamente sin hacer nada. Vamos a ver. Ay, cienfuegos. Totalmente abandonado por el alcalde, Eddie Bay. Increíble. La situación de cienfuegos. Muy lamentable. Muy lamentable. Lo que está pasando en cienfuegos. Por otra parte, los moradores de las praderas.